Nosotros hemos manifestado públicamente que un condicionante para retomar el inicio de las clases presenciales es que el gobierno regularice el pago de los salarios adeudados y del aguinaldo, tanto el de julio como el de diciembre. Esas son condiciones, digamos, básicas para poder comenzar a generar la vuelta a la escuela presencial. También le manifestamos al propio gobernador que la ministra Perata es la responsable de la situación que hoy tiene Chubut en educación en lo que hace a, por ejemplo, las incertidumbres que se generan con la implementación ahora del protocolo, la vuelta a clases que el propio gobierno nacional delegó en las jurisdicciones provinciales, las manifestaciones hasta del propio presidente de que hay que volver a la escuela presencial, es compartida por todos. El tema es que estén dadas las condiciones. ¿Están preparadas con protocolos? En realidad, más allá del protocolo, tienen que estar los insumos y los requisitos para ese funcionamiento. Porque recuerdo las reuniones, los encuentros, todo lo que se estableció, se escribió, se llamó a las distintas partes que tienen que ver con educación para armar. Sí, nosotros trabajamos en el Consejo Asesor, se elaboró la letra de ese protocolo, información extraoficial que se envió al Ministerio de Nación, al Consejo Federal, que se aprobó, pero la verdad que la ministra jamás nos participó de ese resultado. Tan es así que para fin de año ustedes saben que la ministra buscó sacar un dispositivo, un protocolo para la culminación de los actos presenciales que después no se pudo llevar a cabo. Bueno, son todas cuestiones que son más que yerros, son la falta de operatividad y de política sistémica que la ministra obviamente no tiene ni va a tener. Por eso nosotros hemos planteado, Lisi, llanamente que la ministra, si considera que se tiene que resolver el tema, debería dar un paso acostado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.